¿Por qué la desgracia lo está acompañando? Su economía anda mal, usted es víctima de una brujería, una hechicería, un daño, un mal postizo, está sin trabajo, desempleado, sufre en el amor, recuerde que yo soy espiritista, conozco los secretos para el amor, trabajo con toda clase de magia, soy brujo de magia negra, quito y pongo maleficios, extermino enemigos, personas indeseables, personas que a usted le causen daño. Por medio de la niña blanca yo le retiro el enemigo que a usted le está causando mal, por medio de la niña amarilla yo a usted directamente le retiro suegras, suegros, cuñados, nueras, infidelidades que le estén haciendo a su hogar. Esas suegras, esos suegros.